Quiero tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no No lo sabes No lo sabes Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo y no sé pedir Y no sé rogar y no sé llorar Y quisiera pedir y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no No lo sabes, no lo sabes No lo sabes, no lo sabes